Mariposa Rendón está con ustedes, con la canción Mariposa No Sé Qué Más. Como Mariposa. Como Mariposa llegaste a mi vida y bebiste la miel de mi amor, pero luego de mí te marchaste. ¡Fuera! ¡Fuera! Le vamos a dar otra oportunidad pues, para que cante Mariposa va con la segunda oportunidad. Con la segunda oportunidad con la canción Mariposa Rendón. Va de nuevo. Como Mariposa llegaste a mi vida y bebiste la miel de mi amor, pero luego de mí te marchaste, dejando en mi alma un grande dolor. Por las noches... ¡Lamentablemente no la pudo hacer! ¡Ay, la verdad! ¡Fuera! ¡Fuera! Bueno, vamos a dar la tercera oportunidad. ¡Fuera! 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 ¡